Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la artista barranquillera Shakira sigue siendo el centro de atención para los medios de comunicación dedicados al espectáculo. Es que la colombiana volvió a las primeras planas cuando decidió separarse del padre de sus hijos. Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Desde entonces hizo de su carrera musical una revolución que no deja de lanzar éxitos. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, como es su nombre completo, tuvo un fuerte respaldo a todo este presente que está viviendo, tanto en lo personal como en lo profesional. A pesar de no haber asistido a la gala de premiación de los Billboard 2023, Shakira recibió dos estatuillas de los premios Billboard de la Música Latina 2023. Como artista solista Latin Pop del Año y canción Latin Pop del Año por Music Section número 53 con Bizarrap. Shakira siempre es noticia y se supo que es la portada de la revista La Ola Caribe, que la trae con uno de sus nuevos looks. Podemos verla vestida de rojo con un crop top de encaje y un pantalón satinado, con su gran cabellera suelta y un maquillaje vibrante. Se ve simplemente espectacular. Para nadie es un secreto que Shakira es una de las artistas que más dinero recauda cada año. Esto gracias a la venta de sus discos, a los pagos por reproducciones en las plataformas de streaming y por la venta de entradas para sus multitudinarios conciertos. Según estimaciones, la intérprete de Copa Vacía tendría una fortuna que supera los 300 millones de dólares. Sobre este tema, la cantante colombiana, que tiene más de 89 millones de seguidores en Instagram, concedió una entrevista a la revista Billboard y reveló un secreto cuando se le preguntó en qué gastaba demasiado su dinero. En sueldos, fue la tajante respuesta de Shakira que, entre risas, dejó en claro uno de sus principales gastos como artista.